Mi gente, acercándonos a los Hot Wheels a ver qué es lo que encontramos Uno que sea padrísimo, vamos a escoger, a ver qué nos dejaron El día de hoy nos toca inspeccionar este bonito Audi de 1984 Sport 4 Pero nada más chequense la tarjeta, está increíble Para empezar la tarjeta sí me ha encantado bastante Tiene muchísimos detalles, el emblema, la parrilla, los faros, el cofre O sea, muy bien, la tarjeta está del 10 La parte trasera pues tiene 84 Audi, Sport 4, Rally Champs Y ahí vemos que es el 1D5 y toda la información que nadie lee Ahora lo que es en sí, en sí el carro la verdad está increíble Un amarillito, un amarillito mostaza Los tampos, los tampos también están increíbles Vean ahí dice 4, la línea de Audi Sport, su emblema por supuesto Algunas franjas en color negro con gris y rojo Que atraviesan todo el costado lateral El número 1 de Hot Wheels, claro que sí Y por supuesto algo que trae aquí el emblema que dice Michelle y mágico, claro que sí Los rines en forma de estrella en color blanco Para que resalten Que se me hacen muy geniales La parte de abajo el chasis Chasisito de plástico con todas las Pues lo que son los códigos Aquí le faltó un poquito de detalle en la parte trasera Un poquito de detalle Porque pues no, no trae este ni pintado de los cuartos Ni nada, ni la plaquita Nada más que su alerón pequeño que vemos ahí Y pues ahí les falló, les falló Pero lo que sí, la parte de enfrente Esa sí está bien detalladísima Vean nada más el emblema ahí La parrilla, esos paritos En la parte de arriba No trae quemacocos ni nada Podemos apreciar unos parabrisas polarizados Totalmente Y el interior supongo que es negro Negruzco Entonces, pues me ha gustado Me ha encantado La verdad es que a esta preciosidad Le doy un 10 Un 10azo Nada, aquí analizando estos bonitos Hot Wheels Uno por uno Para ver cómo nos sorprenden La verdad es que cada vez Cada vez están más caros Están más caros De 20 pesitos Ahora cuestan 34, 90 Casi 35 pesos Aquí en México Pero bueno Vamos a seguir buscando A ver si encontramos una rebajita Y inspeccionando Carrito por carrito Y bien mi gente Esto fue Tesoros y Chacharitas Buscando reliquias Del pasado y actuales Nos vemos en un próximo video